Aunque en general el equipo jugó mal. Lee, buen trabajo defensivo por parte de Davis. Kuzma, Caldwell-Potker en el disparo allá en el rincón del Diablo. No estallaba la mecha. Pierde un poco la concentración. Tiene que esperar que bajen sus compañeros para que le apoyen. Kuzma. Buena actuación de Toscano. Mire eso, señoras y señores. Mueve la esférica. Cruzando allá hacia Lee. No logró... Para que las cosas salgan bien. Bueno, Frank Buggel también en su pasado estuvo como coach de los Indiana Pacers. Aquí vamos entonces con el viene a ponerse arriba en el marcador del Lakers con esa canasta. Caruso, Morris, K-Dwell-Potker, Kuzma, Howard contra Lee, Looney, Bowen, Juan Toscano, Anderson y Mulder. Mejor tomando la posición en el rebote veíamos a Juan Toscano. Bueno, Bowen, Mulder, Chris Pascal y Toscano. El ok para que regrese. No hace falta que se ponga en buena forma, forma de baloncesto profesional. Veíamos allí la actuación. Estrelló el balón en el aro. Caruso controlando las acciones. Hacia el rubio teñido. Veíamos allí a Kuzma. Haciendo un buen par de jugadas acá al Kuzma. Obviamente que tiene que suplir el hueco que ha dejado hoy LeBron James. Linda la acción. Cerrando muy bien la pinza por todo lo alto. Veíamos volando aquí el jugador Chris. 31-37. Chris en el piso. Se acudaba a Dewey Howard con la posición de la esférica alimentando. Viene Cargo el pod con el disparo. Otra posición de balones del Lakers. Ganaba el rebote. Que recibía a Caruso. Y además también una cachetada. Le dejó un cariñito Lee a Caruso. Se puede imaginar Caruso recibir un impacto de un jugador que pesa dos elementos. Al jugador de suplente de Lakers de Kuzma. Ahora Davis el encargado de buscar el apoyo en Kuzma. Viene con el disparo. Segunda oportunidad. No mejora. Después de una seguidilla de seis. Kuzma en la zona pintada. Atrás buscando el apoyo. Veíamos a Morris que sacaba su lado. Desciende ese empacado. En la franquicia Angelina. Su hermano también está en Clippers. Morris y Marcus. Y ahora se trenza en la posición de balones local. Viene con el disparo. En esta oportunidad defiende. Viene Dewey Howard. Rondo. Rondo hacia dónde. Busca el apoyo de Kuzma. Falta ofensiva. De Marquise Cris. Allá en toda la esquina. Es el único jugador de Medellín. Mira. Que tiene la banca. Está también. Sí, solamente Cris. Otro robo de Anthony Davis hacia Kuzma. Y Kuzma. Dando una gran presentación. Con Pascal. El rebote en las manos de Rondo. Rápidamente hacia Kuzma. Está abierto Caldwell Pott. Viene con el disparo. Otra vez con la posición de balón. Kuzma. 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 Viene con el disparo. Se queda corto. No. Se halla hacia el lado de Kuzma. Kuzma. Tiene que abrir. Ahora ese Marquise. Kuzma otra vez pide la esférica. Se le agota el tiempo. Tiene que ir con el disparo. Es eficiente. Dos más. El equipo de Golden State. Ha perdido sus últimos siete partidos aquí en su casa. Finales. Ahí veíamos a los diferentes equipos. Eso le va a pasar a Golden State este año. Después de que en el último lustro de Toscana Anderson. Dando indicaciones de Dwight Howard. Kuzma. Con ese 360. Después de una buena asistencia de Los Ángeles Lakers. Formando parte de la rotación. Allá los suplentes. Kuzma hacia atrás. Estaba haciendo una pantalla. Veíamos a Howard. Viene con el disparo. Es Spirits cuando son bebidas. Spirits. Pero en qué sentido. No entiendo por qué le dicen Spirits. Por qué le dicen Espíritu. Será el espíritu de Bebiel. No sé. El espíritu levantar el codo. Lo más seguro. Decía que Juan Toscano. Participó en el equipo nacional mexicano. En el veintitantos partidos. Para entrar al playoff. Mediados de abril. Estaremos ya entrando justamente en esa recta final. Cuando clasifican 8 por cada conferencia. ¿Quiénes irán a ser los protagonistas? Pues bueno. Ya hay dos fijos, super fijos. Como es el Lakers y los Milwaukee Bucks. El Golden State Warriors. Número muy alto definitivamente. Que capitaliza cada balón perdido. Los Lakers. Número muy alto. ¿Qué? Gracias. Pepe, Pepe. Y noPrives. Que ? Es un sistema de asociación.